Y la Federación de Trabajadores de las Telecomunicaciones convoca para este martes 1 de octubre a un comité ejecutivo donde se designará la comisión negociadora para avanzar en la convención colectiva correspondiente al periodo 2013-2015. La premisa es la inclusión de las diferentes políticas de Estado dentro de la discusión para las reivindicaciones laborales de este importante sector. Eso precisamente es nuestra línea, crear un contrato colectivo que no sea economicista como el que tenemos, un contrato que se crearon y como repito fue creado por Acción Democrática hace más de 46 años y resulta que es la misión nuestra como revolucionarios, como trabajadores revolucionarios, trabajadores de la patria, humanizar el contrato colectivo precisamente y ajustarlo a la realidad social, económica, no sólo precisamente para el beneficio del trabajador sino precisamente como CANTEB, como empresa prestadora de servicios para el beneficio del pueblo venezolano. A través del mecanismo de la participación también debemos establecer allí el tema de la formación de los trabajadores, la formación interna técnica, precisamente para... un plan de formación precisamente para ir hacia las comunidades, no como sólo como empleados, sino simplemente a actuar con las comunidades y recoger de las comunidades precisamente sus necesidades, porque es el trabajador de la CANTEB el que está allí, el que conoce el trabajo. No es de gente, es el trabajador menudo de todos los días que conoce la realidad del barrio y precisamente de ese trabajador es el llamado, no sólo a ser un operador técnico sino también un operador político para recoger hacia la empresa las necesidades del pueblo. Gracias.